Oiga cómo nos ponen de cabeza los papás que si quiero este disco, que si quiero esta música, que le gusta esta otra cosa y cómo les encanta a muchos de ellos el cantante de reggaetón Bad Bunny. Están dispuestos a hacerlo todo para conseguir boletos para su concierto que este fin de semana se presenta aquí en Monterrey. Lamentablemente algunos de estos jóvenes que buscaban asistir al concierto de este importante reggaetonero fueron defraudados con boletos falsos. Algunos reaccionaron y tomaron medidas y es que justamente el auto de un hombre a quien acusan de haber vendido boletos falsos a algunos jóvenes para el concierto de Bad Bunny fue incendiado en la colonia Emiliano Zapata luego de algunas amenazas trasciende que ya son más de mil las personas afectadas por fraude para el concierto de este cantante. El concierto es sábado y domingo. Lamentablemente no descartamos que puedan surgir más casos aquí en NMás. Nos mantendremos atentos, por supuesto ya hay denuncias correspondientes, la fiscalía está en las indagatorias, pero sí sorprende al grado al que llevaron su molestia. Estos afectados no son pocos, el dato que nos da Raíl y Salde es que son más de mil. Y el otro punto es que no es la primera ocasión en el concierto de Harry Styles, lo veíamos Harry Styles con mi compañero Huguito Núñez. Estaba afuera de la arena Monterrey platicando con las chicas quienes no se iban a pesar de que no tenían boleto y otras que pensaban que lo tenían y también fueron defraudados. Pues sí, no se vale definitivamente aprovecharse de la emoción de estos jóvenes por ver a su artista favorito. Esperamos que la autoridad haga justicia y si usted tiene más denuncias, evidencias, pruebas, llévela a la autoridad, pero también permítanos aquí en NMás Monterrey compartirlo para alertar a otros posibles afectados. Ya que estamos hablando de jóvenes, nos vamos a más noticias, pero para este sector de la población desde otro ángulo, las becas Benito Juárez que son para los estudiantes de nivel preparatoria, también son de mucho interés por las familias vulnerables. Durante más de nueve horas en este caso, cientos de personas hicieron fila en la Secretaría de Bienestar en Palacio Federal para tramitar estas becas. Las becas, lamentablemente, no fueron atendidos y se quedaron sin cita. Damos así voz a las quejas de estas madres de familia, quienes contaban ya con ese apoyo para realizar los pagos del siguiente ciclo escolar. Es importante en esta época en que hay inflación, poco dinero, además de los gastos de la temporada, que se les dé la atención. Si por algún motivo no se les puede resolver, eso no quita, como dicen, lo cortés, no quita lo valiente. Se puede dar la cara y decir, X, Y, sucedió. Pero tenemos esta y esta opción, ¿cómo les ayudamos? A veces simplemente extender la mano y decir, ¿cómo te ayudo? Cambia toda la situación. Por favor, hacemos el llamado a la representante de Bienestar en Nuevo León, la licenciada Judith Díaz, para que haga lo que dice el presidente López Obrador. Primero los pobres, primero la gente. Dele la cara, dele una respuesta, una solución, apoye a estas familias. Son alumnos beneficiados con las becas Benito Juárez. Nos vamos con necesidades de planteles escolares. Ya estamos a punto de concluir la mitad de este ciclo escolar 2022-2023. Y en esta escuela siguen sin luz. Secretaría de Educación, tienen el periodo vacacional en Puerta. No se olviden de las necesidades de los planteles escolares. No es una educación digna para estos pequeñitos en la colonia Provi León de Escobedo. A oscuras, con el frío, oigan, ni conectar un calentadorcito ahí de electricidad pueden, pues no es justo, sobre todo porque los funcionarios, los que viven de los impuestos, ellos vayan a las oficinas de gobierno. La mayoría tienen todos los servicios, están equipadas. O no me diga que el gobernador no tiene luz en la oficina, no lo creo. ¿Por qué estos niños sí? ¿Por qué hay ciudadanos de primera o de segunda? Pues dice la Constitución que no. Secretaría de Educación, ahí está el llamado y la queja de estos padres de familia. Tan sencillo, quieren luz. Nos vamos con más denuncias. Los habitantes del sector San Martín en Monterrey continúan quejándose por el lento avance de esta obra de drenaje pluvial, donde ya han sucedido muchos accidentes y el punto sigue siendo de riesgo para ellos. 7-14 con los temas ya de la época navideña. A muchos nos gusta esta temporada, los adornos, la decoración, la comida, qué rico, la convivencia sobre todo. Lamentablemente en algunos convivios también está presente el exceso en todos los sentidos, pero el que más preocupa es el exceso de alcohol porque después se combina con el volante y ocurren tragedias fatales. Por ese motivo, y estamos a punto de iniciar el fin de semana, tome en cuenta las palabras que va a escuchar del director de NACE, no a conducir ebrio, el señor Ricardo Cantú Jaúquens, quien alerta de los peligros de combinar alcohol y volante. Advertidos estamos y no caigamos en el no sabía, hemos visto, y aquí en NMás Monterrey documentado, compartido con ustedes, cada época decembrina, tragedias, accidentes fatales, y son familias para las que nunca nada vuelve a ser igual. Recuerde no conducir y tomar porque no sabemos si puede ocurrir algo, que le repito, nos va a marcar de por vida. Estaremos hablando de estos temas ampliamente en esta temporada. Vámonos a otro asunto que también nos ocupa y nos preocupa, los incidentes de violencia y difíciles que se están presentando en planteles escolares. En los temas de seguridad, un nuevo caso de violencia de género terminó con una jovencita al borde de la muerte. Discutió con su novio, quien por celos sacó un arma y le disparó. Los policías llegaron hasta la colonia Tres Caminos, en Guadalupe. Por supuesto, en casos como estos hay demasiado que comentar, sin embargo, permítame este puntual comentario. Ojo, papás, ¿con quién están nuestros hijos? ¿Una situación así, con el contexto de este joven, era por lo menos previsible? ¿En qué momento esta señorita se involucró con un joven que estaba en este tipo de situaciones? Ahora al borde de la muerte está y a punto de ocurrir una tragedia. Y él, en cuanto se ha capturado, ¿a dónde va a ir? Pues justamente de donde vino, porque no salió de ahí rehabilitado. Eso se lo aseguro. Estaremos al tanto de esta historia. Y nos vamos con más de la inseguridad. Un hombre fue ejecutado a balazos en calle. Nuevamente, un negocio tipo barbería fue blanco de la delincuencia. La madrugada de este viernes fue afectado. A través de un video en redes sociales, trascendió el robo a este establecimiento. Le compartimos imágenes. Y nuevamente, un hecho violento en San Nicolás. Una persecución. Dos hombres que huían de las autoridades y llegaron hasta el municipio de Monterrey. Y en el drama de los desaparecidos, la tortura continúa para familias. A pesar de que los restos de sus personas, pues de las cuales no se había dado con su paradero, a pesar de que algunos de ellos ya fueron hallados en esta zona conocida como el Tubo, en el municipio de Hidalgo, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no han entregado estos restos a sus familiares. Ellos piden, por favor, a la autoridad que complete ya este proceso y puedan ayudar a una correcta sepultura a sus seres queridos.